Por favor suscríbete y dale like al video. Gracias. Leche de quinoa asada Ingredientes 100 gramos de quinoa cruda 7 cucharadas soperas de azúcar 5 huevos 500 mililitros de agua 1 cucharada de maicena Esencia de vainilla a gusto Comenzamos preparando la leche de quinoa Sancochamos la quinoa y le retiramos el agua Luego la colocamos en el vaso de la licuadora Y le agregamos los 500 mililitros de agua Por si acaso la leche de quinoa se puede comprar ya lista O también en polvo, así como si fuera leche en polvo Y ya tenemos lista nuestra leche de quinoa Y agregamos a los huevos Las 7 cucharadas de azúcar Podemos usar las cucharas que tenemos en nuestra casa No tiene que ser una medida oficial Y también la cucharada de maicena Así como la ven, bien servida con montañita Los huevos los pesamos Tienen que pesar de 300 gramos para arriba Ya, miren como ahora están viniendo huevos súper chiquititos De repente les tocan uno de 40 o 45 gramos Y no va a salir la receta Ya, así que los pesan Si pesan 300, 350, 400 está bien Menos de 300 no Mezclamos bien Y finalmente agregamos la leche de quinoa Y la esencia de vainilla a gusto La maicena la estamos agregando Para evitar que se formen globitos Esos huequitos que quedan Cuando uno hornea la leche asada Bueno, en este caso es la leche de quinoa asada Y aunque le echemos la maicena Y no se vayan a formar los huequitos Yo recomiendo no licuar No, no licuemos Porque al licuar se forma un montón de espuma Que después vamos a tener que esperar Que la espuma baje Para que esos huequitos no se queden en la preparación Podemos preparar esta leche de quinoa asada en vasitos En la descripción del video Voy a dejar el link De cómo pueden hacer para hornear en vasitos Y no se les derritan en el horno En vez de usar vasitos Pyrex O de vidrios resistentes al calor Yo he colocado todo en un molde Pyrex junto Este molde mide 22 x 17 cm Horneamos a baño María El agua de baño María caliente A 250 grados centígrados Miren, si usan horno eléctrico Prenden el calor por arriba Y color por abajo al mismo tiempo Y esperan hasta que se dore Ahora, si tienen horno a gas como el mío Esperan a que cuaje Ustedes pueden abrir la puerta del horno En cualquier momento No pasa nada Una vez que ustedes ya ven que ha cuajado Bueno, en mi horno no funciona el dorador Con el horno normal al mismo tiempo Entonces yo tengo que apagar ya el horno Y prender el dorador Ya, entonces yo le he aplicado el dorador Y ya quedó así Miren que textura maravillosa Se puede servir en porciones Miren Y el sabor es deliciosísimo Es exquisito Ya, súper simple Huevos, leche de quinoa y azúcar ¿No? Bueno, la maicena es para que no haga los huequitos Y esencia y vainilla pues a gusto ¿No? Pero miren, súper económico Con solo 100 gramos de quinoa cruda Ustedes tienen un súper postre nutritivo al 100% Por favor, comparte este video Gracias ¡Gracias! 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 En total fueron en mi horno 45 minutos ¡Gracias!